...con Aguario. Los Aguarios. ...indican bajar las revoluciones esta semana, pensar en sus metas físicas y ajustarlas a la vida que lleva actualmente. En el dinero, usted genera excelentes ideas, pero hay que hacerlas llegar a los demás y eso es complicado. Se queda mucho en lo ideal. Hay que aterrizar las cosas. Y también sus ideas, llevarlas a cabo. En el amor, nada más atrayente para usted que una persona creativa, inspirada, y eso es lo que considera románticamente irresistible. Los acuarianos son bien especiales y esta semana tienen que superar todo conflicto, situación difícil. ¿Qué le está pasando a los acuarios, Pedro? ¿Cómo lo definiría usted astrológicamente? A los acuarios, maravilloso. ¿Y esta semana cómo están? Esta semana están más pacíficos. La semana pasada estaban médicos y peleadores. ¿Y se les pasó ahora? Se les pasó. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Tenemos preguntas. Ya, Jaime, dámelo. Aquí está la pregunta. Dice, hola, gracias por el programa. Mi nombre es Fabiola. ¿Cómo es el amor entre acuario y Géminis? Gracias, mil, dice Fabiola. Calla. Tampoco con un acuario. Tampoco con un acuario. Tampoco con un acuario. No, pero acuario y Géminis son los dos regidos por el elemento aire. Así que puede ser una relación bastante buena. Un poquito ferida, yo diría que faltaría fuego, pasión, sexualidad. Pero se entienden muy bien. Ah, el poco California, por decirlo de alguna manera. Una cosa así. ¿Y por qué? ¿Se la llevan a conversando? Porque son demasiado aéreos. Se veían conversando, solucionando el mundo, haciendo planes. Pero el cuerpo también necesita. Pide. Pide, por el cuerpo pide. Y no pregunten a la pancha. Imagínense a la pancha. El cuerpo pide. El cuerpo pide. Terecita. Amiga, pero ya va a conchar pololo usted. Oigan, quedo contenta hoy día. Quiero contenta hoy día con los lechonados. Contenta, estoy súper agradecida con el equipo. Te gustó el colombiano, el colombiano te dejó loquita. Yo he vivido la mejor semana hace mucho tiempo, que no me sentía tan feliz. Estoy sumamente agradecida con todo el equipo de Bienvenido. Recién partí la semana, entonces es como la semana más feliz. No, vamos a luchar. La semana pasada. Ah, la semana pasada. Además que le fue muy bien en su obra de teatro, Vivi. Sí, sé que somos nosotros, Pedrito. Nos fue increíble. Cerramos el Festival de Osorno a tableros vueltos y súper agradecida. Muy bien, Panchita. Si alguien quiere el show, ¿dónde la...? No, está la Reina de la Noche, está a la venta. Nos vamos de Inquicia a Punta Arena, donde quieran partimos los cuatro. Gracias, Panchita. Gracias, Panchita. Bueno, si esto es pasando y pasando, pues ya está bien. La punta le pidió.